¿Qué es el desarrollo de Naciones Unidas? Esa es su esencia, aparte de su compromiso personal y político. Esa sería mi presentación de Marco, que seguro que luego completa. Es italiano, español, canario ahora y le damos la bienvenida también. Y Coldovi Velasco es un agente peligroso que no sé cómo lo hemos logrado traer a Zaragoza. Bueno, trabajadora social, también graduada y con su máster en intervención, una militante de la vida y muy querida compañera en nuestros tiempos de Cáritas Española y Cáritas Canarias y yo en Cáritas Huesca. Y una activista social, sobre todo, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y muy versada en lo que es incidencia política y sobre todo el enfoque relacional en trabajo social que tanto nos interesa. Con que os vamos a dar la dinámica de esta conferencia colectiva es que tenéis como unos 9-10 minutos cada uno para compartir lo que queráis y luego dialogaremos. Tiene la palabra María Jo. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, perfecto. Esto de los micros así, que no te preocupan, pues está muy bien. Espero manejarme. Bueno, agradecer al colegio la invitación a esta mesa y también felicitar por el acto que hemos conseguido, la presencia que estamos. Yo creo que todas y todas estamos muy contentos y orgullosas de vernos aquí. Yo creo que este congreso marcaba tres cosas muy importantes, o sea, es un congreso muy dirigido hacia esa reconsideración de la profesión y señala tres elementos importantes. La ética que tenemos que tener en cuenta, las herramientas con las que tenemos que trabajar y lo social, ese concepto complejo, multivariado en el que hay tantas opiniones y tantas versiones y que también está muy interferido por cuestiones emocionales. Cuando me propone Javier participar en esta conferencia, pues digo, en esta mesa de repente digo, pero ¿cómo voy a hablar yo del trabajo social? ¿Qué queremos, podemos, creamos toda la profesión? Si ni siquiera sé qué trabajo social creo, puedo y quiero yo misma, fue un poco la primera impresión, ¿no? Pero bueno, me encantan los retos porque yo creo que son un espacio privilegiado para la reflexión, porque ayudan a crecer y porque superándolos vamos construyendo futuro y yo creo que eso es lo que todos y todas tenemos que hacer. Espero pues que mis aportaciones contribuyan un poquito a esa gran reflexión en la que estamos inmersos ahora, habitualmente mucho, pero ahora especialmente. Vengo aquí pues de lecturas de muchos profesionales que llevan más tiempo reflexionando y lanzando distintas opiniones y planteamientos, también desde la experiencia o desde lo que aporta el hacer reflexivo de la práctica y también pues desde la osadía que tienen los sueños cuando te pones a pensar en qué querríamos y tal, pues muchas veces los deseos, las realidades, no siempre son coincidentes y desde luego en este caso pues yo más de una vez no tengo muy claro si estoy en los deseos, estoy en los sueños o estoy en las posibilidades. Por eso me quería empezar con una frase de Eduardo Galeano que decía que aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. Bueno, pues el trabajo social que queremos, yo entiendo que se configura desde el trabajo social que somos y somos porque fueron, no podemos olvidar todo eso y todo eso lo tenemos ahí. Y no voy a empezar desde los orígenes primigenios con las pioneras y los pioneros como Jane Adams y Mary Rismond, pero sí que me remonto un poquito a cuando en nuestro país la profesión, digamos, empieza. Me remonto para señalar especialmente tres elementos que me parecen muy importantes porque hicieron que la profesión se desarrollara de una determinada manera y eran sobre todo las actitudes que yo entiendo que primaban en aquel momento en la sociedad. Una de ellas era, estoy hablando pues el periodo de transición y cuando aquí se genera todo, ¿no? Una de ellas yo creo que era que mucha gente se creía con capacidad de intervención, es decir, había una convicción sobre que si yo hago cosas cambio lo que tengo a mi alrededor, había una gran confianza en la participación y una convicción de que colaborando, participando, podemos transformar y cambiar el mundo y se valoraba la política, se valoraba la política como un elemento capaz de organizar la comunidad en beneficio de todos. Yo creo que eran tres elementos porque había muchos más, pero eran tres actitudes que facilitaban la creación, posibilitaban la construcción de nuevas realidades y preparaban el camino para poder convertir en posible lo imposible y un poco desde ahí se fue generando todo. Ese periodo de construcción nos ha traído hasta aquí, en el camino se perdieron sueños, se encontraron realidades no soñadas y todo ello nos proporciona un pozo de conocimiento determinado. Yo no sé si hemos sido capaces de recoger todo eso adecuadamente, de tenerlo sistematizado, de poder ahora evaluarlo y utilizarlo o servirnos de ello para las nuevas configuraciones, pues bueno, pues no lo sé. Dicen algunas de las estudiosas que hemos estudiado más los problemas sociales de los que nos ocupamos que nuestra propia profesión y es muy posible. Pero, pese a ello, pues el camino recorrido es la base para los nuevos trayectos y tenemos que ser capaces de apoyarnos en todo lo que ha tenido positivo y de romper todos los lastres que también arrastramos. Va a haber un poco de agua que… en fin. Estás en tu casa, estás en tu casa. Sí, pero con eso de que quieres ir corriendo y esas cosas, que bueno… Tengo mala fama yo. Sí, es que estamos muy estrictos. Bien, hoy hablamos de una profesión reconocida que tiene un espacio profesional, tanto en la administración pública como en el sector privado, una profesión que pasó, como dice una compañera que ayer estaba por aquí, hoy entiendo que también, como ya decía Tomás Abáñez en el 2004, que pasó del apostolado a la acción social y que cuenta en estos momentos en Aragón con más de 1.100 profesionales colegiados, muchos más porque también hay algunos sin colegiar. 1.213. Exacto. 31. Que lo pregunte. Bueno, una profesión con una identidad construida, reconstruida, en continua reconstrucción. Eso es un valor que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que ahora en estos momentos toda la sociedad está recuestionando, replanteando, pero yo desde que estoy en esta profesión estamos cuestionándonos el objeto, lo que hacemos, lo que no. Somos expertas en eso. ¿Qué miedo tenemos ahora? Si es que ahora llevamos ventaja con otros que ahora se lo están planteando. Yo creo que eso tenemos que vivirlo como un valor, porque es así. Llevamos tiempo en ello y además es importante, decía Pedreño, porque solo así, desde un continuo y entregado reinventarnos, conseguiremos que el trabajo social permanezca arraigado a tantas realidades sociales, a tantas personas que con sus necesidades, problemas, expectativas, deseos y derechos son nuestra razón de existir. Por lo tanto, estamos habituados a este recuestionamiento. Somos conscientes de lo que no nos gusta, lo decimos siempre que nos preguntan y cada vez que se hace un estudio aparecen por ahí un montón de cosas, esto no puede ser, aquello no nos gusta, lo otro. Otra cosa es que seamos capaces de salir de ahí, pero bueno, ya lo iremos consiguiendo. Yo creo que para avanzar es preciso pasar de la queja a la acción. Tenemos que enfocar nuestras debilidades, claro, tenemos que ser capaces de que es lo que hay que cambiar. Pero tenemos que aprender a superarlas desde las potencialidades, que yo creo que en más de una ocasión somos más autocríticos que observadores de nuestras potencialidades y de todo lo que podemos desarrollar. La población nos va a reconocer cuando identifique los servicios que ofrecemos, no es cuestión de empezar a decir porque los trabajadores sociales hacemos, hacemos, no, vamos a hacer, estamos haciendo y cuando eso nos lo identifiquen bien se nos va a reconocer y la comunidad científica también nos va a reconocer cuando participemos en la creación de conocimiento, cuando escribamos, cuando salgamos, entonces tenemos que ir haciendo que además es lo que sabemos hacer y lo que hemos hecho siempre. Retos, bueno, pues muchos. Los voy a pasar rapidito, pero bueno, el tema de la necesaria superación del enfoque burocrático, si es que nos cansamos de decirlo y de ponerlo de manifiesto. Bueno, los trámites no nos dejan intervenir, el exceso de usuarios no nos deja reenfocar hacia otras cosas. Bueno, hay una disonancia entre lo que se hace y lo que en teoría se considera hacer, decía Brezmes ya en el 2008. Bien, pues ahí estamos, tenemos que romper con eso, tenemos que romper. Pero tenemos claro ya, hemos roto ya con el binomio necesidad-recurso que tantas limitaciones nos ha puesto, tenemos claro ya que no solo atendemos a eso que no se sabe dónde se atiende. Yo creo que ya lo vamos diciendo muchas veces, aunque a veces en la práctica creo que todavía se sigue en esa clave. Eso tenemos que romperlo. Poner en valor nuestra mirada, defender modelos, proponer con fundamento nuevas alternativas, introducir cambios en el día a día, acompañar la visión de los problemas con posibles alternativas, cambiar la queja por la propuesta. Todo eso son actos cotidianos que modifican la realidad. Y hay mucho para cambiar la realidad, hay que cambiarla en lo cotidiano, en las grandes esferas. Tiene que ser un acompañamiento de todo eso. Es importante que participemos en la definición de las políticas públicas. Ahí nos puede ayudar la implantación del grado que hemos tenido hasta ahora, nos quita la limitación que teníamos en la administración de llegar a puestos de mayor responsabilidad en los que sí que se participa en la configuración de políticas públicas. Bueno, pues ese es un punto que ha cambiado y yo creo que nos puede posicionar mejor. Pero tenemos que asumirlo, tenemos que creérnoslo. Las políticas están cambiando, no voy a entrar en la crisis. Yo creo que a lo largo del Congreso se han dicho muchísimas cosas y muy interesantes. Entonces, me voy a ceñir a esto. Se está reduciendo la función de integración por la de asistencia. Vemos cómo programas que ya habíamos desestimado vuelven a ponerse. Bueno, pues yo creo que el cambio desde la necesidad de asistir a personas con necesidades hacia la existencia de personas con derechos a demandar determinadas prestaciones o servicios tiene que contar con nuestra participación y tiene que contar con nuestra opinión. Pero ahí no tenemos que esperar a que nos pidan la opinión, tenemos que darla y tenemos que plantearlo. Hay muy poco empleo y muy precario. Una alumna decía, haciendo prácticas, decía «En trabajo social hay mucho trabajo, pero hay muy pocos puestos de trabajo». Pues sí, claro, es ciertamente. Trabajo no nos falta y somos muy conscientes. Tiene toda la razón. Tenemos mucho trabajo, pero poco empleo. Tenemos poco de esa parte mínima del trabajo que la sociedad capitalista ha considerado que tiene un valor económico, lo que no significa que no tengamos mucho trabajo por hacer. Tenemos poco de esa pequeña parcela considerada útil porque ayuda al sistema productivo. Y tenemos poco porque mucha parte de nuestra labor tiene que ver también con esas otras parcelas de la vida que no tienen que ver tanto con la productividad económica, sino con el sostenimiento de la vida. Entonces, bueno, pues tenemos poco. Escasez y precariedad es cada vez más habitual. No solo en nuestra profesión, sino en las mayorías. Y esto es efecto de una serie de condicionantes sociales en los que estamos. El mercado de trabajo es un espacio de oferta y demanda. Podemos trabajar en la administración, en la empresa privada, en tercer sector. Bueno, pues es lo que tenemos. La administración pública fue el espacio en el que más puestos de trabajo se crearon en todos los inicios. A partir de los años 90 también se ha desarrollado mucho o ha habido espacios para el trabajo social en el tercer sector, pero siempre o lo más habitual es que hayan estado muy vinculados a servicios sociales. También se comentó en alguna de las ponencias que he estado el otro día, también lo oí. Tenemos campo más allá de los servicios sociales. Yo estoy convencida. O sea, no solo tenemos que trabajar en servicios sociales. Hemos construido el sistema. Ha sido muy importante. Hacía falta. Pero hay campo más allá. Y eso tenemos que ser capaces de verlo. Tenemos que ampliar la mirada. Gestión de equipos, dirección de proyectos, dirección de organizaciones, negociación, mediación, investigación, apoyo psicosocial en momentos puntuales. Podría haber hecho una lista mucho más larga, pero todo eso lo tenemos ahí y tenemos que ser capaces de verlo, de ir a por ello y de enfocarlo. Son campos poco explorados o a veces incluso abandonados por las profesionales del trabajo social y tenemos mucho que aportar. Hay que arriesgarse, hay que apostar por campos nuevos buscando la manera de aplicar nuestro saber. Somos una profesión feminizada. Bueno, ¿eso qué será? ¿Una potencialidad, una problemática? Pues no lo sé. Para mí es un potencial interesante e importante. Pero es cierto que como profesión feminizada, pues bueno, de cero hombres en 1971 al 9,4% en la actualidad. O sea, somos mayoritariamente mujeres. Esto significa peores salarios, peor consideración. Vamos, todo lo que se analiza de la posición de la mujer en el mercado de trabajo en cualquier profesión es así. Si esto lo transmitimos, lo traducimos a nuestra profesión, pues una profesión de menos consideración, peor pagada, menos estatus. Somos una profesión, y vuelvo un poquito a la anterior, vinculada a la ayuda y al cuidado. Aspectos socialmente considerados femeninos a los que el mercado no ha dado valor. Entonces, estamos ahí. Pero los cuidados son trascendentales. Todos los necesitamos a lo largo de nuestra vida. Desde la economía feminista en estos momentos se está reivindicando un vuelco en toda la comprensión de lo económico, que yo creo que es un elemento muy importante en el que deberíamos estar, vamos, apoyando y empujando. Porque cogemos frases de las que dicen, por ejemplo, Pérez Orozco, que es una economista de esta línea económica, pues muy interesante, muy importante, y coges frases de las que dice ella, y las podía decir una trabajadora social, vamos, sin ningún problema. Dice, economía es generar recursos para satisfacer necesidades y para crear condiciones para una vida digna de ser vivida. Y lo dice una economista. ¿Cómo no lo estamos diciendo nosotras? ¿Cómo no lo estamos reivindicando desde hace tiempos? Poniendo en valor toda esa otra parte, que no está monetarizada, pero que es tan importante o más para la vida como esas otras. Y en esa parte somos expertas. Llevamos años trabajando ahí. Bueno, no sé, sería más. Quiero decir, la misma autora nos dice, nos propone no que recomendemos, sino que exijamos con contundencia un vuelco estructural al sistema, buscando poner en el centro la sostenibilidad de la vida, en vez de poner la vida al servicio del capital, que es en la sociedad que estamos ahora. Poner en valor estos espacios, los espacios de desarrollo humano, el trabajo reproductivo, los cuidados necesarios para la supervivencia, supone transformar las relaciones de género y de desigualdad. Y ahí nos queda mucho por hacer. Yo creo que tenemos que tomar también ahí un papel muy activo. Y eso es trabajo. Es trabajo y puede ser empleo y tiene que ser empleo, porque hasta ahora no nos queda otra que tener empleo para sobrevivir. Bueno, el mundo está en cambio, lo vemos, lo vivimos, todo se ha iniciado en el marco de una gran crisis, esta gran crisis nos ha puesto delante de la cara todos los cambios que ya se venían produciendo y digamos que lo está agilizando. Estamos en un tiempo en el que hay más preguntas que respuestas, dudamos de las certezas de ayer, la incertidumbre es constante, la seguridad dura nada, un instante, la sociedad salarial basada en el empleo se cuestiona y las estructuras sociales que han servido hasta la fecha se están modificando. Estamos pasando de una sociedad estructurada en torno a un Estado garantista, con una cierta capacidad de negociación en cuanto a cuánto se redistribuye en ese espacio que se creó de acuerdo, que es lo que hemos llamado el Estado de bienestar entre capital y demás, con unos niveles de pobreza relativamente estables, que siempre estábamos luchando con ellos, pero se mantenían, y con unas ciertas posibilidades de ascenso de las distintas clases sociales, de movilidad ascendente. Estamos pasando a una sociedad global en la que el papel de los Estados se diluye, la riqueza ya no genera empleo, no se genera en el empleo sino en las transacciones financieras, el empleo ya no es sinónimo de integración y hay un importante aumento de desigualdades. Un contexto nuevo, cada vez más complejo, en el que tenemos que aprender a movernos sin perder la dirección. El trabajo social está en todo aquello que actúa sobre el bienestar de las personas, lo que promueve el cambio social y que potencia las relaciones y la interacción interpersonal. Tenemos muchísimo espacio ahí. Un poco la parte final. Espero que me dé tiempo. No existen recetas mágicas. Un minuto, dos, te quedas. Creo que lo sabemos todos, lo sabemos todas. El camino será una senda construida con el paso que vayamos marcando y estará definida y será clara cuando seamos muchas las que estamos caminando en la misma senda. Ese es un poco lo que tenemos, no hay mucho más allá. Las posibilidades son infinitas. Cuidar, mejorar, redefinir, modificar aspectos como el rol profesional, la concepción de los usuarios y las prácticas profesionales son cosas que nos van a ayudar o en las que nos podemos ir centrando. Yo planteaba como tres grandes áreas en las que creo que tendríamos que profundizar o trabajar o avanzar en la reconstrucción. Una que tiene que ver con el papel o el rol que jugamos y ahí, pues, en distintas vertientes. En las políticas sociales tenemos que ser creadoras y constructoras. En la relación con los usuarios, somos técnicos, conocemos, sabemos, profesionales, pero tenemos que cuidar el acercamiento y la calidez. Tenemos que implicarnos, tenemos que interactuar. En los modelos de trabajo, plurales, colaborativos, adaptados a la necesidad de la acción que realizamos, deben servirnos para acompañar procesos creando vínculos personales y sociales. En los espacios de trabajo hay que reivindicar nuestra posición, por supuesto, hay que defender el espacio profesional, pero hay que defenderlo adaptando nuestro saber a las nuevas realidades, no manteniéndonos, como decían, en dogmas, que también se comentaba en una mesa ayer por aquí. Hay que aplicar nuestro conocimiento a las nuevas necesidades y hay que ser capaces de ver los nuevos espacios. En la construcción de conocimiento, sabemos ver, pero tenemos que aprender a contar, nos falta todavía mucho. Ya sé que son cosas que sí que nos decimos muy habitualmente, pero hasta que no las acabemos de modificar, tenemos que seguir diciéndolas. En la visión de las personas con las que intervenimos, hay que poner el foco en la protección y promoción de la interacción humana. Esto amplía nuestras posibilidades de intervención a todas las personas y a muchos procesos que se están dando en la actualidad y sobre los que tenemos que intervenir. Procesos de aislamiento, también se mencionó ayer en la mesa con Gustavo y demás, individualización, desarraigo social. Son problemas cada vez más habituales en nuestra sociedad y se dan en todas las clases sociales y a muchos niveles. Trabajar en clave de personas con derechos, más allá de las necesidades, buscar las potencialidades, no las carencias. Hay que aprender a identificar las fortalezas de las personas, de los usuarios y las usuarias con las que trabajamos. Eso es lo más importante, potenciar todo lo positivo que tienen, que tienen muchísimas cosas. Hay que introducir lo colectivo y lo comunitario. Los problemas se viven individualmente, claro que sí. Las afecciones acaban en el individuo, pero la solución al problema no está en el individuo. La mayor parte de las veces está en la sociedad y en el contexto, sin olvidar lo otro. Y bueno, las prácticas profesionales también, pues introduciendo la proactividad, hay que poner de manifiesto los problemas, claro, pero acompañando siempre con propuestas y con posibles alternativas de solución. Mejorar las técnicas y las herramientas, validando modelos, utilizando herramientas ya consolidadas. Veo que Javier ya se pone nervioso, pero me queda poquito. Cultivando la flexibilidad y la interacción profesional, el intercambio, la multidisciplinaridad. Apostando por la innovación tecnológica, bueno, que hay muchas cosas. Y por acabar, pues diría, ¿qué trabajo social queremos? Bueno, pues yo desde luego apostaría por un trabajo social presente en la realidad, implicado en la transformación social, en constante crecimiento, en proceso, que piensa haciendo, que camina junto a las personas, facilitando su crecimiento, que potencia a la comunidad como un espacio colectivo en el que cabemos todos y todas. Un trabajo social que aprende a ver, que amplía su mirada, que presta sus ojos, que se construye junto a y no frente a, que pasa del ayudar a procurar el disfrute de derechos. La protección social no es un intercambio mercantil. Un trabajo social que pasa del no se puede hacer, aprobemos con esto, vamos a aprobar con esto. Que aborda la complejidad, que huye de la simplicidad, capaz de establecer conexiones y crear lazos entre los múltiples agentes. Un trabajo social comprometido con el cambio social, en la dirección que pone en valor la sostenibilidad de la vida y la reivindicación de los cuidados, que tiene como centro a la persona, con la convicción de que forma parte de una comunidad. Y para acabar, pues, el trabajo social que podemos, será el que pensemos y en el que con nuestra dedicación y el que con nuestra dedicación vayamos construyendo día a día. Y nada más, muchas gracias. Bueno, María Jo, sabemos que ha aprendido a comunicar, porque nos ha comunicado muy bien. Y nos has dado claves interesantísimas, y te estábamos disfrutando. Y le damos paso a Marco, y quiero, porque si no luego me olvidaré, que antes de nada le demos un aplauso, porque acaba de cumplir 80 años la semana pasada. Un aplauso para Marco. Felicidades. Es tu tiempo, Marco. Siento mucho de no haber podido participar en el Congreso. Y me alegra, por lo que me han contado, que ha sido un momento importante. Me alegra mucho. Porque estamos en un momento que necesitamos mucho debatir y compartir. Porque es un momento de una importancia política, yo diría que extraordinaria. Y sin debate, y sin participar, va a ser muy difícil que cuatro iluminados puedan marcar el camino. Así que, muy bien, gracias por invitarme, y lamento mucho no haber podido estar como mi amiga Koldomi, que ha estado más... y yo creo que voy a ser más corto que María José. porque como estoy... porque como estoy... tengo mucha rabia contenida, eh, contenida. Me voy a centrar, Javier, si te parece bien, en dos cuestiones. que quiero además reivindicar con mi persona, no por Marco Marcioni, no por la edad y por lo que yo puedo representar. Hemos trabajado tan mal una gran conquista de los movimientos sociales y obreros, y hemos diluido el Estado social en un conglomerado de prestaciones sin sentido. Y la conquista del Estado social era una cosa de una importancia histórica y para la humanidad. En este momento, en el mundo, Europa tendría que constituir una referencia para todo el proletariado del mundo para que defendiera y reforzara el Estado social como una conquista para todo el mundo. No con una visión europocéntrica, eurocéntrica, no, no. Por lo contenido. Porque el Estado social era la primera vez en la historia de la humanidad, en términos generales, no particulares, porque a nivel particular había habido conquistas de grupos, sectores, pero en términos globales era la primera vez que la humanidad utilizaba una parte importante de la producción capitalista, de la riqueza producida a través del sistema capitalista y que conquistaba, no solo que una parte importante de esta riqueza se destinara a permitir que todo el mundo, más allá de su origen, pudiera participar en paridad de condiciones, gracias a los servicios y al aporte del Estado social para todo el mundo. No solo eso, sino que esta redistribución era fruto de, lo has dicho tú en el lazo, era fruto de un pacto. ¿No era Amancio Ortega que por su cuenta decide regalar al sistema sanitario una máquina maravillosa contra el cáncer de mamá? Fantástico, ¿no? No, no, no. Estoy diciendo fantástica la máquina. Ah, claro. Y me parece fantástico que un capitalista rico, ¿sabe?, decida hacer eso, pero el drama es que lo ha decidido él, que era su visión del mundo, respetabilísimo, pero no era fruto de un acuerdo, no era fruto de una política fiscal que obligara a Amancio Ortega a pagar unos impuestos que luego el sistema público pudiera decidir qué uso hacer de eso y qué prioridad atender. La prioridad la ha puesto él. Así que esto se ha perdido. Hemos vendido el Estado Social a la gente como que fuera una vaca y además infinita, con recursos infinitos para que todo el mundo tirara de la leche sin saber la historia de qué era, qué era eso. Cuando ocurrió la crisis del 2008, no miré yo el reloj, pero voy a terminar rapidamente. Cuando hubo la crisis, aparte la cosa increíble de que tenemos gobierno, tenemos assessores, tenemos expertos y luego nadie supo ver la crisis que venía. Y en víspera de la crisis, el presidente del gobierno, no quiero hacer política de partido, hablo en general, dice que España iba a ser el país del pleno empleo. Y al día siguiente teníamos cinco millones de parados. Aparte de eso, pero la tragedia de los recortes no han sido los recortes, que también, por supuesto. No, no, han sido que han sido unilaterales y que no se han pactado. Porque si hubiéramos tenido la conciencia de eso, hubiéramos obligado a los gobiernos, del tipo que fueran, a hacer los recortes en base a prioridades. Así que los recortes han producido, han aumentado lo que ya se veía venir, que era la dicotomización social. Era que iban a ser, sí, incluso de partido, pero a mí me han afectado en un 10%, pero a la persona más débil era afectada en un 90%. Y esta es la tragedia que hemos vivido porque no hemos sabido explicar a todo el mundo que el Estado Social era eso. Y no era una máquina que distribuía prestaciones, sino era un elemento fundamental para la batalla, para la igualdad y para la paridad de condiciones para que todo el mundo pudiera... Y esta era la gran conquista de mis generaciones y de muchos antes que no hemos sabido explicar. Y lo siento mucho. Esto nos enseña en la universidad. Y los jóvenes no saben esto. Y como el tiempo es muy limitado y yo soy viejo y he dicho que estoy furioso, voy al otro elemento. Necesitamos absolutamente, queridas compañeras, recuperar la conquista de los servicios sociales a esta perspectiva. Y no desde una visión gremial, sino desde una visión política fundamental, que sin servicios sociales la dicotomía va a aumentar. Pero los servicios sociales tienen que recuperar la dimensión comunitaria. Y tienen que recuperar, no como alternativa a la prestación individual y asistencial, sino como absoluta necesidad integradora de esta prestación. Y que la dimensión comunitaria no es hacer la cosa bonita en la comunidad mientras los servicios sociales atienden casos individuales, sin perspectiva de desarrollar la prestación en un itinerario en que la persona... Yo no uso el termino usuario, lo siento mucho, es que nunca lo podría utilizar. Es una cuestión personal, vale, no me hagan caso. Cuando las personas son ciudadanos, no hay usuario, solo hay ciudadanos, siempre. Y que las prestaciones son un puro instrumento que permita que esta persona, este ciudadano, mejor esta ciudadana, pueda hacer su proceso de autonomía, no de empoderamiento, que es una palabra peligrosísima, porque en democracia hay todas las vías para que todo el mundo pueda empoderarse. Bueno, esta es otra polémica que no tenemos tiempo de debatir aquí. Pero yo recupero un concepto fundamental del trabajo social. Del trabajo social. Mucho más definido que en cualquier otra profesión social. Y no lo pongo en términos gremiales, no, no, reivindico lo fundamental que me enseñaron en la Escuela de Roma en el año 56, desde el primer momento que entré en la escuela, que era una escuela avanzadísima. La única escuela pública, privada, pero con hombres. Y la escuela, la primera escuela, que hablaba de trabajo social y no de asistencia social. Pero también, bueno. Y ¿saben qué me enseñaron? Marco, tú eres un recurso para la persona. Tú no eres alguien que da algo a la gente. No. Tú eres un recurso para que la persona te use para su propio desarrollo autónomo. Y en este momento, nada más, nada más. Y si yo, y para ser recurso, yo necesito conocer los recursos existentes y potenciales de la sociedad, no los míos. Y yo necesito poder ayudar, y yo puedo ayudar a la persona en la medida que pueda ayudarlo, orientarse en la jungla y en la situación de dependencia, de dificultad, para ayudarla a individualizar el camino, para utilizar los recursos, no que yo les doy, sino que existen en la sociedad. Y hoy este recurso pasa fundamentalmente por recuperar la dimensión comunitaria como integración y también como base de la participación política de la ciudadanía en el gobierno de la cosa pública. Hay una... Esto también lo hacemos individualmente, claro que sí. Y toda persona que ayuda a otra persona a ser más libre, más autónoma, está ayudando a ser mejor ciudadano, evidente. Pero si solo lo hacemos en el ámbito individual y salimos de allí, y el ámbito comunitario, colectivo, es un desastre, por muchos motivos que no podemos analizar aquí, pero lo que ha dicho ella, y ya termino, el trabajo ha sido durante un siglo y medio un elemento de integración y de solidaridad y de lucha comune. Y el trabajo hoy divide. Y hoy más bien es lo que dijo Marx, que dijo la guerra entre los pobres, el cambio es radical. Así que, ¿dónde reconstruimos estas relaciones de solidaridad? En el territorio. Pero si las personas que van al territorio necesitan ayuda, esta ayuda no la reciben, van a ser personas con graves... He terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco, por ese doble enfoque, ¿no?, tan profundo. Y tenemos la palabra, Coldovi, estás en tu casa, ya lo sabes. Sí. Con gente maja. Muchas gracias. En este tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por todos los cuidados, y por la gente del colegio, el equipo, y también por los cuidados de la gente que me permite hoy estar aquí, que son muchísima gente desde que una nació, ¿no?, o fue parida, más bien. A mí me gusta empezar planteando una frase de una actriz que dice que una no enseña lo que sabe, sino lo que quiere aprender, y eso es lo que voy a compartir para que pueda aprender de ello, ¿no? Yo, que ustedes seguro que ya lo saben, que van muy avanzadas. El objetivo que me planteo es compartir sueños y compartir también realidades, y en ese sentido contribuir a este ejercicio de logoterapia que estamos haciendo de la búsqueda del sentido del trabajo social. en esa búsqueda pues inspirarnos unas a otras y unos a otros e ilusionarnos, ¿no? Cuando nos dijo Javi el tiempo que teníamos, yo digo, bueno, pues esto es dar las gracias y decir ya estoy acabando, ¿no? Y entre una cosa y otra, pues me parecía que podía ser compartir con ustedes siete claves que coinciden con las musicales y a partir de esas siete claves pues leerles un poema para que sea como el estribillo que me gustaría pues compartir fundamentalmente, ¿no? La primera clave importante para el trabajo social que soñamos y que intentamos a veces construir de vez en cuando es la clave de Do, ¿no? Un trabajo social que haga frente a este sistema capitalista que como ya hemos dicho es quien genera y fabrica el dolor, la explotación, el sufrimiento, la acumulación en pocas manos de la riqueza, el poder y la propiedad y que eso es a costa de la desposesión de la mayoría de nuestras condiciones de vida para poder vivir una vida digna, ¿no? Un capitalismo ecocida, homicida, por tanto, que es heteropatriarcal y que por tanto no podemos estar a favor desde el trabajo social en mantener el orden porque seríamos cómplices de esta destrucción de la vida, ¿no? Como planteaba antes María José pues es rescatar que la sostenibilidad de la vida y las personas sean el centro, ¿no? Y para que podamos agrietar desde el trabajo social este capitalismo se sostiene en algunos elementos. Así, lo más importante es uno de ellos la desregulación. Pues desde el trabajo social tenemos que apostar por los procesos de regulación y acompañamiento de procesos de crecimiento en la soberanía, en las soberanías alimentarias, energéticas, económicas de los pueblos y en el control colectivo la vigilancia colectiva de lo que es común para que nadie nos desposea. Por lo tanto, otro paso es afrontar estas situaciones que estamos viviendo de disposición y de privatización. Eso supone apostar por lo público, por lo común, por lo que es de todos y de todas. sin una visión estadocéntrica, ¿verdad? Porque la cosa pública no es lo del Estado y tampoco o intentando ir directamente en el trabajo social a acabar con los mecanismos de acumulación. Por lo tanto, menos estudios de pobreza y más estudios de dónde está la riqueza, dónde están los mecanismos, etcétera. También hay otro elemento fundamental que es la remilitarización y el aumento del control social en el que también a las trabajadoras sociales se nos pone como curritas al servicio de la vigilancia de las personas más víctimas de este sistema. y esa remilitarización es importante que desde el trabajo social acabemos con esta locura del gasto militar que en el Estado español es 15 veces más lo que se invierte, lo que se gasta en lo militar que lo que se invierte en el sistema público de servicios sociales por poner un ejemplo. La desmoralización es otro de los elementos que tiene este capitalismo que nos vacía de dos principios que hoy son políticos y centrales en el trabajo social y toda la gente que queramos transformar la realidad. Uno que es el principio esperanza y otro que es el principio de incumbencia que nada del humano no sea ajeno. En esta clave de dos también un trabajo social en el que soñamos es el que lucha por la justicia es uno de nuestros principios no nos podemos escapar de eso no podemos decir no, no, es que no nos podemos hacer las locas con esto y si el principio de justicia como dice Nancy Fraser una feminista muy interesante también como Amaya Orozco y muchísimas otras nos plantea que la justicia es la paridad pero la paridad en la participación y ella habla que y lo redefinimos desde el trabajo social que tenemos que hacer un trabajo social que contribuya a procesos de redistribución equitativa que también en lo social y en lo cultural hay que hacer todo un ejercicio de reconocimiento de las diversidades y en lo político paridad en la representación y por lo tanto el trabajo social en este contexto tiene que participar digamos como una imagen de trabajo social Robin Hood ¿no? de expropiar como decía Marx a los que expropian y hacer un trabajo de redistribución desde ahí un trabajo social que protesta y que propone que protesta porque y genera procesos de movilización porque tiene que poner un cortocircuito a este poder dominante que está arrasando con la vida de todas nosotras y también que propone es decir un trabajo social que participa de la creación de microutopías que ya hoy hacen posible en pequeños espacios territoriales locales cercanos hacen visible que es posible otra manera de vivir de gestionar nuestra vida de compartir y de ser felices y eso tiene que estar muy vinculado en la lucha por otro modelo social distinto y por otro modelo que supere el capitalismo y que nos coloque en procesos comunitarios de democracia realmente vinculante de democracia radical un trabajo social que saltándose ya el binomio tramposo de necesidad de recursos nos sitúa en que nuestra finalidad es la construcción o la contribución o el acompañamiento a los procesos de construir sujetos políticos en el plano personal en el plano grupal en el plano colectivo comunitario eso implica generar acompañamiento en espacios de organización y de participación de la ciudadanía y un trabajo social que promueve la toma de conciencia de las relaciones de poder y que vigila la garantía de derechos para todas las personas con una apuesta muy clara a ese trabajo social solo estoy en la clave de dos imagínense eso es para ¿eh? ¿ya estoy acabando? no para un llegar a lo que lleguemos ¿no? el trabajo social en clave de dos es muy importante revisar nuestras alianzas a quien nos debemos a quien servimos resolviendo estas tensiones que tenemos entre regular y emancipar ¿no? bueno en clave de re el clave de re está estupendo porque aparece un montón de palabras interesantes recordar lo dijo María José y ustedes han hecho todo un ejercicio en el colegio de recordar hacer memoria colectiva de la profesión reconociéndonos citándonos que siempre estamos citando a a Welly Weiss de lugares del más allá y no nos citamos entre nosotras reconectar como dice Teresa Mantu y tomar conciencia de nuestra vocación para respirar a pleno pulmón el aire limpio de la libertad y un afecto reencontrado dice ella reconectar con lo esencial de nuestra labor y respirar resignificar también críticamente nuestras tradiciones y reconstruir nuestro oficio ella dice que hay que tenemos que requerir nuevos mapas nuevos datos y nuevos relatos recolocar el trabajo social el trabajo social no es un sistema público no son los servicios sociales trabajo social no es el empleo ni los mandatos institucionales tenemos que recolocar el trabajo social más allá de eso tenemos además también que pasar de dejar de creernos que somos las cajeras ¿no? de este sistema pero además unas cajeras que se creen las dueñas de ese dinero que tú dices y una recolocación de nuestro objeto que nuestros objetos son las condiciones que generan una interrupción en el desarrollo en el despliegue de todas nuestras potencialidades maravillosas como personas y como pueblos como comunidades reenfocar entonces nuestro trabajo desde un enfoque de derechos de derechos humanos que es otro de nuestros principios la lucha por la justicia la lucha por los derechos humanos desde una perspectiva feminista desde una perspectiva ecologista desde una perspectiva no violenta internacionalista que no puede quedarse en una visión local de salvar exclusivamente nuestro entorno más cercano un reenfoque desde la diversidad sexual desde la diversidad funcional desde la economía solidaria un reenfoque o una repolitización de nuestra profesión que eso significa crecer en incidencia política y que eso es poner en relación como diría nuestra amiga Maui María Luisa Blanco el interno el entorno y las estructuras no podemos dejar de dar toques en estas tres dimensiones revisando que nuestra lucha sea por el bien común y que deje de ser por el bien de la clase dominante revisando el lenguaje que usamos y creando un nuevo lenguaje comoción ética y política y dejar de utilizar bueno hay un ejemplo concreto que es que estamos nosotras somos las cocineras de toda la vida pero ahora lo que se lleva son los chefs ¿no? entonces nos estamos dejando nuestra profesión el que vengan los chefs pongan unas palabras en difícil si puede ser en inglés mejor ¿no? para que tú digas ¿qué me habrá querido decir? y lo que están haciendo es lo que nosotras hemos hecho toda la vida que es cocinar ¿verdad? para alimentar y sostener la vida ¿no? pues ponen una cosa así chiquitita que eso no te quita el hambre ¿eh? pero son los que más cobran los que han convertido esto en un negocio ¿no? bueno pues recuperar nuestro recuperar nuestro orgullo de ser cocineras y recuperar intentar desbancar a los chefs religar por tanto la teoría y la práctica con una teoría al servicio de la práctica y utilizar más el paradigma de conocer para actuar y actuar para conocer y lo que hemos hecho toda la vida que tenemos venimos de la tradición que venimos de las pedagogías libertarias y liberadoras de acción reflexión acción algo tan sencillo y que tanto nos cuesta hacer en clave de mí rápidamente un trabajo social como proceso de construcción de nuestra propia vida personal y colectiva en primero de singular todo aquello que planteamos y en primero del plural un trabajo social que trabaje por unas nuevas miradas y que también cuide las miradas y una propuesta es miradas que superen los sesgos etnocéntricos androcéntricos y antropocéntricos ¿verdad? tanto céntricos y que vayamos más donde vivimos normalmente las periferias y poner las periferias en el centro en el centro para ser vistas porque están pasando hay que poner el foco en visibilizar a las víctimas y oprimidas que esto es lo que ayuda a denunciar los privilegios ¿no? unas miradas desmercantilizadas por tanto despatriarcalizadas descolonizadas y descolonizantes y desmilitarizadas un trabajo social por tanto que nos hace falta reflexivo autocrítico dialógico como ya se ha planteado aquí y nada de participar en trabajos sociales punitivos policiales médicos jurídicos etcétera que ayuden a construirnos una subjetividad subversiva que supere también como dice Amaya Orozco esa persona dominante BBVA sin hacer publicidad que además es uno de los bancos armados más horribles que supere ese modelo de persona dominante que es blanca burguesa varón adulta BBVA yo diría también suele ser urbana heterosexual bueno todas las tendencias dominantes flaquita pues intentar trascender eso y buscar como bien decía también María José entendernos como personas sujetos de poder sujetos de derechos por lo tanto agentes no agentes pasivos sino agentes activas que es una redundancia que cambie un trabajo social que ayuda a cambiar el miedo la gente nos tiene miedo a nosotras pues es el sistema quien tendría que tener miedo de unas trabajadoras sociales emancipatorias que realmente lo que buscan es la transformación de la realidad y no la mejora de las condiciones para que no estalle el conflicto social un trabajo social por tanto que busque respuestas que si respondan que superen el neoasistencialismo el estado de excepción de derechos este estado penal punitivo criminalizador de la protesta y de la pobreza y que no sea un trabajador social que no contribuya con la filantropía privada la caridad el estado facilitador etcétera ¿no? es decir un trabajo social que no colabora con el modelo IKEA tú te lo compras tú te lo montas tú te lo llevas que individualiza todos los riesgos además IKEA que contribuye o sea que su riqueza fundamental la saca con explotar a presos en cárceles en distintos lugares y que tiene mucho dinero en paraísos fiscales ¿no? ese es el modelo por lo tanto un trabajo social rebelde desobediente que no colabora que hace objeción de conciencia vale sí aunque no lo aparente estoy acabando ¿eh? pero no lo aparento yo engaño bueno esto va a estar por escrito y siempre simplemente algunos raquitos más en clave de fa un trabajo social pontífice pontífice es que hace que cruza puentes ¿no? y que pone que religa y que pone en comunicación lo que esta sociedad nos rompe y nos fragmenta que defiende el derecho a la vida que rescata funciones abandonadas como la reivindicación como la lucha como lo socioeducativo que no se somete a la dictadura de los resultados un trabajo social alegre bailable divertido que disfruta que celebra que goza un trabajo social ya paso a la clave de sol para que vean que sale del armario que se visibiliza con orgullo con confianza con estima que pone en valor su práctica que vigila y controla el poder dominante que cuida la convergencia y lo decían muy bellamente en actividad de la red la ética del cuidado con la ética de la justicia aunque nos quieran domiciliar en la ética del cuidado por lo que planteaba muy bien y también les recomiendo leer a Belén Lorente Molina que ella habla de la feminización de la profesión y como ya lo hablaste comparto que es una visión muy importante que tenemos que tener que se nos considera una profesión de bajo perfil en clave de la un trabajo social que se empodera y que genera conocimiento que se forma que sistematiza desde la práctica que se organiza colectivamente que también genera procesos interseccionales como hablamos en los feminismos la interdependencia y que en resumen un trabajo social en clave de sí que es agente de emancipación no es agente de cambio de emancipación frente a la lógica del trabajo social de regulación rebelde desobediente aguafiestas del poder dominante que saca a la luz los conflictos que es problematizador que no es voz de nadie que todas las personas tenemos voz pero que es altavoz que no pierde en su brújula como hablábamos en el taller salieron unas conclusiones bellísimas de la primavera que queremos para el trabajo social que es todas estas cosas mejor dichas la participación la comunidad la brújula de la justicia social de los derechos humanos del respeto y el disfrute de la diversidad y de la responsabilidad colectiva y soñar con un trabajo social con este horizonte que supere este modelo capitalista que nos está que es la barbarie y que sabemos que con nuestro ejercicio nuestra práctica profesional no contribuimos o no cambiamos totalmente por supuesto el sistema pero hay dos imágenes con las que me gustaría que contáramos que es que si que hagamos desde el trabajo social el poner un grano de arena a esa sociedad pero un grano de arena en el ojo de Goliat que tengamos esa capacidad estratégica para realmente poner el grano de arena donde hace falta y también que sintamos que en ese gran gigante que es este sistema nosotras ponemos un lacito y que tenemos que estar en alianza con los movimientos emancipatorios estamos en tránsito un trabajo social por tanto en construcción disfruten las molestias y con un estribillo acabo con el poema cuando lo siento al lado de mi sombra dictándome al oído las palabras finales del poema yo le pido al amor que no me deje que aprenda a conocerme en la mirada que cada mañana me conmueva que no envejezca nunca que me tenga y que me tienda la mano en el instante justo de la muerte yo le pido al amor muy pocas cosas le pido nada más que no me falle que me acompañe siempre muchas gracias queda un minuto ¿queréis decir algo? cerramos aquí ¿queréis decir algo? cerramos una última ronda gracias Koldubi muchas gracias muchas gracias cerramos esta mesa pero no sin dejarles un último turno de intervención con una o dos frases o palabras o claves que creéis que nos tenemos que llevar en la mochila en la bolsita de nuestras casas de este congreso bueno pues yo es que ya no sé si nos queda ya más que decir de lo que queremos de todo de definiciones que hemos dado preciosas todas a mí me cuesta elegir cuál es esa buena pero bueno quiero decir pues vamos avanzando estamos en ello que no paremos yo me quedaría con esa que había puesto yo de la senda esa que tenemos que construir vamos a ver si confluimos todas en esa senda Marco que nos ha dejado impresionados que aprendamos a hacer política con la P mayúscula y Koldovi alguna nota más que te has dejado en tu canción ah si me dejé una cosita aquí que no están aquí nos faltan 15.400 449 personas refugiadas gobierno de España culpable muchas gracias por acompañarnos hasta pronto vamos ya muy amable